Hola gente, bienvenido a nuestro nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía y hoy os traigo la esperada guía de Jax, un campeón que maineo mucho, sinceramente, que me parece una locura de campeón, con un kit de habilidades absurdo. Os explicaré todo lo que yo considero que es necesario para jugar muy bien con el campeón y por supuesto si os gusta mucho el vídeo agradecería que le deis un like, a ver si llegamos a 1000 likes en 24 horas y que me podéis dejar en los comentarios y os invito a que lo hagáis, los campeones que os gustaría ver en posteriores guías. Yo por supuesto lo tendré en cuenta, al igual que he hecho en este vídeo. Dicho esto, alío. Primero de todo chicos, pasiva y habilidades del campeón. La pasiva de Jax, cada vez que yo pego un autoataque gano un stack, que me lo indica este icono de aquí. Hasta un máximo de 8 stacks. Cada stack lo que hace es que Jax autoataque más rápido. Esto dura un máximo de 2,5 segundos, a no ser que golpee con un click, entonces esto se resetea. Todo esto me lo indica este icono. Cuando esto llega hasta aquí han pasado los 2,5 segundos y las stacks van bajando. Por supuesto, esto se aplicaría a minions y a lo que tú golpees, no solo a campeones. Es una pasiva que parece una dondería, pero por supuesto te da una capacidad de poder ganar trades muy elevada. La siguiente habilidad es la Q. Yo le clico en objetivo, salto e inflijo daño físico. Un gap closer, que se llama. Es decir, habilidad que te permite estar al lado del rival fácilmente. Tened en cuenta que podemos saltar a campeones, tanto aliados como enemigos, a minions, a monstruos de la jungla y a todo lo que le puedas clicar, incluido guardianes. Yo puedo hacer esto y por supuesto me sirve para escapar de ganqueos, para poder saltar un muro, lo que me apetezca. Destacar que solo haría daño a lo que sea enemigo. Si yo salto a un campeón aliado, obviamente no le voy a hacer daño o a un minion aliado. Más cositas, la W. Es un autoataque potenciado. Le doy a la W y pimba, mi siguiente auto hace más daño. Obviamente, al ser un autoataque también nos pondría lo que sería la pasiva. Esto aplica efectos de impacto y aplica críticos, que luego hablaremos de esto. Por supuesto, mi consejo es que utilicéis la W como reset de autoataque como acabo de hacer. La siguiente habilidad, para mí una de las habilidades bases más rotas del juego sin duda. Yo le clico a la E y durante 2 segundos se produce este efecto. Después de los 2 segundos o si le vuelvo a clicar, aplico este daño en área. ¿Qué pasa cuando tengo la E activa? Que las habilidades de área de efecto, por ejemplo la W de Brandt, me harán un 25% menos de daño. Y importantísimo, los autoataques no me golpean. Yo me puedo tirar contra un car y el late game y el tío tenga full build, meto la E y durante 2 segundos no me puedo hacer daño. Es ridículo. Y encima, cuando nosotros le volvemos a clicar a la habilidad o cuando pasan los 2 segundos, lo que hace es infligir daño físico y estunear durante 1 segundo en área. Aumentando el daño de esto, cuantos más autoataques he recibido. O sea, no solo te los estoy anulando, sino que encima cuanto más autos más te voy a pegar. Esto aparte se aplica también a los minions. Es decir, que yo puedo saltar a level 3 fácilmente, que es donde normalmente tendría ya las 3 habilidades para darle de hostias. Y con mi E mitigar todo el daño de minions en early game y encima devolverle un castañazo. O sea, sin sentido, realmente. Y mira que me gusta Jax, pero es que lo de esta debilidad es, vamos. Y nos queda la definitiva. Tiene una pasiva y una activa. La pasiva, un autoataque, dos autoataques. El tercero tiene daño mágico extra. Se puede combinar con la W, ¿vale? Fijaros. Uno, dos y pimba. Y te mete un tortazo que no quieres otro. De hecho, la W también se puede combinar con la Q, como habéis visto. Que esto es importante a la hora de burstear a un campeón que tenga poca vida. Tema de la definitiva. ¿Cuál es la activa? Le clico al R y durante 8 segundos me hago super tanque. Que esto nos lo indica esta barretta de aquí y este icono de aquí. ¿Qué quiero decir con que me hago super tanque? Que gano armadura y gano resistencia mágica. Y súper importante, esto tiene un escalado. ¿Qué quiero decir? Que cuanto más daño físico tenga, más armadura me va a dar la definitiva. Y cuanto más daño mágico, más resistencia mágica me va a dar. Y esto, como os podéis imaginar, hace que las builds de Jack sean muy, muy flexibles. Siguiente apartado. Cancels, mecánicas avanzadas, etc. Con el flash solo tiene dos cositas. La primera es que puede ser que a mí se me vaya la cabeza con la Q y la puedo cancelar. Me salva la vida. Lo suyo no es tener que utilizar esto, pero mejor que morirte. Pues en algunos casos viene bien. Y otra, por supuesto, apurar la E, flashear y pimba. O sea, stunear. Aunque no es que sea algo muy avanzado. No hagáis E y luego flashear, porque os va a pasar esto. Aunque haga la animación aquí, no stunea. O sea, cuidado con este punto. Tema de combos, chicos. Muy fácil, ¿vale? La Q, cuando estamos a esta distancia, la utilizamos para acercarnos. Metemos a auto-attack W y vamos pegando autos mientras nos movemos. Tan sencillo como esto. Consejo, si queréis burstear, puedes intentar meter un par de autos a los minions y saltar directamente con el tercer auto de la pasiva de la W. Más, obviamente, los resets que tiene la pasiva de la ultimate, más los resets que tiene la W. ¿Vale? Es un consejito para que vuestro trade sea más óptimo. Obviamente también, cuantas más cargas de la pasiva, más facilidades para poder ganar. En cuanto a la E, que os estaréis preguntando. Depende. Si yo lo que quiero es entrar rápidamente y stunear, lo que puedo hacer es saltar con la QE. Y cuando pueda, pimba, stuneo al máximo número de targets posibles. Pero en muchas ocasiones lo que nos interesa es apurar esta E para tener estos dos segundos donde no me pueden hacer daño prácticamente. Y si el rival es de click derecho, directamente no me va a poder golpear. Entonces, ¿qué es lo que hago, chicos? Salto con la QE y pimba, aquí meto la E. Voy pegando golpes, apuro y luego stuneo al máximo tiempo. Tened en cuenta que, mientras tengáis la E activa, vosotros podéis pegar autos, podéis pulsar la W, podéis saltar con la Q, podéis hacer lo que queráis. O sea, no tienen restricciones al respecto. Si se da la situación que estáis a melee, hombre, sed un poco más listos. Podéis empezar pegando con la E tranquilamente, pimba, y si el rival se escapa, le seguís con la QE, le stuneáis y le seguís pegando. Simplemente aguantáis la QE por lo que sea. O la podéis utilizar luego, estando a melee, que el daño es instant. ¿Vale? O sea, no me seáis melones. Siempre guardad vuestras habilidades de movilidad cuando estéis a melee del rival. Para utilizarlas de forma óptima. Tened en cuenta otra cosita. La ultimate no puede soltear si estás stuneado, o si estás teceado. O sea que, que ojito, porque a veces apuramos mucho la R, que no es que esté mal del todo, pero podemos tener problemas al respecto. Más cosas, lo que os he comentado antes de la W con la Q, viene bastante bien. Y que la W, como os dije, se puede combinar con la pasiva de la definitiva. Y esto también incrementa nuestro burst. Ya está, así de fácil. Siguiente apartado, chicos. ¿Cómo nos vamos a subir las habilidades del campeón? Por regla general, primer punto a la E, segundo punto a la Q y tercero a la W. Con todas las habilidades, maxeamos W, maxeamos la E y dejamos la Q para el final. Subiendo la definitiva a level 6, 11 y 16 como siempre. Ojito, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta una cosa. Jax es un campeón de late game. Pero eso no quiere decir que tú en early se la puedas liar al rival. Si tradeas eficientemente, sobre todo con tu E, lo típico. Entras con la Q, bim, pam, stuneas y tiras para atrás. Puedes llegar a sorprender bastante. Así que, intentar tradear con prudencia. Y si lo hacéis bien, puede que pilléis alguna otra kill. Si no, relax. Ya veréis luego. Siguiente apartado, chicos. Hechizos de invocador o summoner spells. Por regla general, Jax, jugado con motoplaner, que es el rol donde se suele jugar el campeón, se juega con flash combinado con teleport. A no ser que veamos un gran potencial de kill o que el rival se cuela mucho, que podemos pillar flash e ignite, sobre todo el tema del potencial de kill. No es recomendable, pero en algún que otro matchup se puede hacer. Si lo vais a jugar en la jungla, que es otro rol donde el campeón es viable, lo suyo es jugarlo con flash combinado, por supuesto, con el summoner del aplastar. Súper necesario para esta línea. Se puede jugar en medio, luego hablaremos de esto. Pero normalmente topo jungla, ¿vale? Y otros summoners, lo he visto con exhaust contra algún campeón de burst específico y alguna cosa así, pero no es lo normal, ya os digo. Siguiente apartado, chicos. Las runas del campeón. Por regla general, Jax se juega de esta manera. Con conquistador, la mejor runa de lejos para trade largo. Y junto a la pasiva, los races de auto todo, lo cargas muy rápido. Es que la verdad es que el trade de Jax es impresionante. Es para mí uno de los mejores duelistas del juego. Excelente split pusher y a X minuto de la partida, a ver si te puedes pegar con él. Conquistador es lo mejorcito que podéis jugar, ¿vale? En cuanto a lo demás, triunfo, alacriti o tenacidad, que yo hasta la tendría en cuenta porque la cantidad de CC que hay en este juego es absurda. Y las stand suele funcionar mejor que golpe de gracia, aunque también la podríais jugar, ¿eh? Secundaria, se pueden variar como todo, con valor, incluso dominación, pero lo lógico y lo más habitual es ir por inspiración. Vamos galletas o botas, una de las dos en función de la partida. Y el tónico que irá con la poción de corrupción que se suele jugar casi siempre con este campeón. Las pelotitas, attack, speed, daño y vida. Que la de vida, como siempre, se puede cambiar por armadura o resistencia mágica en función del campeón al que te enfrentes. ¿Es la única manera de jugar Jax? No. Se puede jugar de más maneras. He visto Jax con pies veloces para aguantar una línea ultra complicada o un Jax de press attack para trade corto. Esta para mí no es la mejor runa. La mejor runa para trade corto y esta a mí me gusta muchísimo, sinceramente, es irrupción de fase. Fate Rush. Nos pillamos esto, nos pillamos el Nimbus Cloak porque normalmente se juega con Ignite, esta combinación de runas. Nos pillamos Trascendencia y Scorch o Gathering en función de lo que os interese en la partida. Y las de aquí no se suelen variar. Esta combinación de runas es una runa para tradear corto con el Fate Rush y probadla, ¿vale? O sea, ya os digo que parece que no acaba de ser la gran cosa, pero a mí esto me gusta mucho. Y si jugáis un Jax medio, que fuera proba, se puede jugar esta runa, yo considero que es absolutamente necesaria. La última manera de jugar Jax. Hay a veces que la gente lo juega con Tenaza. A mí esta opción no me gusta, pero yo os la explico. Y si ir con Tenaza, nos pillamos Demolish, enfocado, por supuesto, con esta runa a hacer Split Push constante. Una build un poco más tanque, sería lo suyo también. Y aquí nos pillamos el Second Wind o el Bone Plating. A ver si pillas esto, normalmente es para ir contra gente melee. Así que Bone Plating es lo normal. Y por supuesto aquí podéis pillar cualquiera de las dos de Unflitching o Overgrowth. Depende de la partida. Es una combinación un poco rara de runas. No os voy a engañar, pero bueno, escalas bastante. Tienes buen trade corto con la W más el Grasp. No es mala del todo. A mí no me gusta, pero no es mala del todo. Y finalmente, chicos, para acabar esta guía, os voy a explicar los objetos que no podemos hacer con el campeón. Y os daré un par de puntualizaciones de los Pathings de la jungla si es que queréis jugarlo allí. Entonces, tema de top. Objetos para la top lane. Poción de corrupción y un guardián. Esto es lo suyo. O si vais a jugarlo en medio, también lo mismo. Es que nos da capacidad de tradear a lo bestia y sustain de vida y mana. O sea, es la hostia este ítem. En lo demás, si vais a jugarlo en la jungla, hombre, lo suyo es este smipe del smipe rojo para tela de largo contra objetivos. Builder a top. La que se está jugando actualmente es esta. Normalmente, o por lógica, se debería jugar una trinidad. Pero ya os digo que no se juega porque el Sunderer está, pero vamos, tres veces más roto. Sunderer, botas de armadura o resistencia mágica en función de la partida y hoja del rey. Podéis hacer hoja del rey de primeras también. Es bastante situacional, pero lo suyo es el Divin Sunderer porque, como ya os digo, es que este objeto está más que roto. A partir de aquí, estos tres objetos suelen ser muy cores, aunque depende de la partida alteraréis el orden. Sterak, el Wizzens y Baile de la Muerte. Por supuesto, tenemos el guardián y la poción. Pilláis o la de la ira o la que os hace más tanque. A mí me gusta más la de la ira, la verdad. Esta build que os he puesto aquí es una build que suelo jugar mucho TF Blade. Y es una build interesante. Incluso él actualmente se hace el Sunderer porque, como os digo, está muy OP. Pero bueno, normalmente lo jugaba con Trinidad y con Cuchilla Negra. Tienes un trade largo muy bestia, aparte una velocidad de habilidades súper alta con el campeón. Y la Cuchilla Negra, que está muy bufado este objeto, fuera bromas, te permite tener, junto con la Trinidad, muchísima velocidad de habilidades. Es una combinación interesante. El Wizzens lo suele hacer también y ya depende. A veces lo he visto con Titánica, lo he visto con muchos objetos diferentes. Pero estos dos más el Wizzens es algo típico. Incluso con un corazón de hielo también se lo he visto. Es que él es OTP de Jaxx y tal y es muy interesante verle. Build de crítico. A ver, esto es raro. La teoría de esta es muy fácil. La W antes no aplicaba críticos, ahora sí que lo hace. Eso es súper importante. Y estos objetos están muy OP, porque ya sabéis que al final la build de críticos son objetos muy, muy, muy bufados. Y tened en cuenta que el Navori hace que tengas las habilidades todo el rato y que el campeón no es poco tanque, precisamente. Entonces diréis, ¿qué me estás contando si esta build es de papel? Que sí, tienes el arco escudo que te cura, el escudo este que te salta y tal. El punto es que tú cuanto más daño tienes, más escala la R. Y metes R y tienes 400 de armadura, ¿vale? O sea, es una build... yo lo juego mucho. No es aconsejable, siendo sinceros. Pero bueno, que por lo menos echarle un tricot vais a reír. En cuanto a otros objetos situacionales, otros míticos, la trinity que hemos comentado, el arco escudo, las hidras son viables, la Guinso a final de build para efectos de impacto con el Weedens y tal, más la hoja del rey, tiene muy buena sinergia. El objeto de split pusher es bastante bueno si optáis por este tipo de estrategia severa con Jax. Y lo demás, estos que tienen CC, o este si vais crítico, este si se curan, o este si vais crítico. Te puedes armar otros objetos más. Te puedes armar objetos que sean más tanques, como últimas cositas de la build. Se puede variar mucho, como os he dicho, la build de Jax. Lo suyo, más o menos, es que optéis por una cosa similar a esta, por regla general. Y si vais a la jungla, lo mismo. Tema de pathings, ¿vale? A ver, Jax es un campeón que como jungler a mí no me acaba de gustar. O sea, por regla general no os lo recomiendo. Creo que tarda en escalar y que no es el rol donde más brilla, salvo en algunos casos específicos. Si queréis hacer pathing, podéis llegar a gankear bien, fuera bromas. Porque al fin y al cabo, tienes gap closer, tienes un stun y el daño así, pues bueno, no es que sea el mejor del mundo. Pero para poder sorprender, da. Si queréis lo que sería gankear, pues podéis hacer red, el blue y el grumpy. O si vais para abajo, haceros el blue, el grumpy y el red y gankeáis directamente al level 3. Si no, pues full clear. Si vais desde el rojo, os hacéis rojos, picos y golems y vais para arriba, haciendo los lobetes, el blue y el grumpy. Y si no, al revés, blue, grumpy y lobetes, vais para abajo, los picos, el red y los golems. Estos son un poco los pathings que tiene Jax. Ya os digo, y lo vuelvo a repetir, que no lo aconsejo como jungler. Creo que hay mejores roles para él. Si os ha gustado mucho la guía, ya sabéis, le podéis dar like, suscribiros, todo esto, que os agradece un montonazo. Y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales y, por supuesto, plataforma de directos. Hasta luego, que vaya genial chicos, lo que os queda de día. Y suerte masterizando a Jax. Que fuera bromas, es muy fácil.